Música Vive Digital Tecnología Para cada colombiano Vive Digital Vive Y cuando no hay trabajo Yo pido la liguita Tuyo Está re foco este hombre Bueno, bienvenidos a la casa Vive Digital, hoy tenemos Programa sorpresivo Tuyo Tuyo Bienvenidos a la casa de Vive Digital Con sus tres anfitriones David, Karina y tú y Sasa En la mejor de las posiciones Despierto, gracias Para recibirnos a ustedes aquí A su casa Para que nos están acompañando Como todas las semanas Aguíame Estoy perdido Tenemos de todo Vente limpio Resulta que tenemos Les quiero hablar de una aplicación Súper interesante Se llama Suganet Y es para Y es para subastar ganado Sin tener que sacar a las vacas Sin tener que sacar a las vacas De ahí Se subasta por una aplicación Y eso es en Puerto de Río ¿Por qué no vemos la nota? Qué bien Ay, Josefina ¿Sabes qué día es hoy? Ajá, Maruja Yo ando tan ocupada Destretando a Junior Que no sé qué día es hoy ¿Sábado de subasta? Ay, no, querida Esa vieja era en ese tramilenio Toda despichá Pa' siempre tener que devolvernos Anda, nos van a sacar la leche Pero no vamos pa'l ordeño, pues Vamos es pa' la feria Así que a ponernos pispas Pa' ver si nos compran a todas Si se nos da el milagrito Nada de milagros Porque fíjate que este señor Está haciendo una aplicación Que se llama Ay, mira lo más de charras Suganet Que funciona Ni te imaginas Mira, mira, mira la aplicación Estamos en el municipio De Puerto Berrío, Antioquia En las instalaciones De Sugaberrío S.A. Suganet Es una idea que surge De una necesidad Que tenía como ganadero De comprar los animales Pero en esos días La subasta local No me ofrecía Los animales que buscaba Ni los precios Que estaba de pronto necesitando Entonces yo decía Hombre, me va a tocar Empezar a viajar Por todas las subastas Sabiendo que eso no es garantía De que encuentre lo que necesito Entonces yo me decía Hombre, debería haber algo Para que los ganaderos No tengamos que ir Hasta las subastas Sino traer las subastas A los ganaderos Hemos venido trabajando en conjunto Con la empresa de subastas En una alianza con Suganet Para que los ganados Que se venden aquí En Sugaberrío También los puedan encontrar A través de la aplicación Suganet Y como funciona esa vaina Eso es la tecnología en Monocuco Oye Las subastas Reciben los ganados Hacen su proceso De pesaje De clasificación Asignan los lotes Y los llevan a los corrales Ahí entra Suganet Se toman las imágenes De cada lote Y se sube toda la información De la planilla Al medio digital Ya queda plasmado En la aplicación En la página web Toda esta información Peso Promedio Procedencia Hora de pesaje Inclusive las observaciones Esto lo ve el usuario De Suganet A través de su aplicación Y puede ya tomar la decisión Si oferta por un lote o no Y si que nos hace la vida Todo más segura y sencilla Mira como la aplicación Si funciona Maruja Ay Y nos van a tomar fotos Caminar a arreglarnos Para que salgamos bien bonitas El ministerio A través de Ad.com Nos dio Un apoyo Vital para Suganet Nos dieron Como la fuerza Y nos dieron Como las pautas Que debíamos de seguir Para poder estructurar La idea de negocio Que fuera una de negocios Viables Y que la pudiéramos Presentar bien En cualquier lugar Donde estuviéramos En cualquier Determinado tiempo Que nos dieran para ella ¿Ya has visto como nos mira Todo el mundo? Ojalá que nos vendan Con ese par de allá ¿Cómo se llaman? Lucho y Yoshi Pero disimula boba Disimula que no nos vean Que los estamos mirando ¿Y por qué? Porque uno nunca sabe Mi vida Busquémoslos en Suganet Para estar seguras Que son chicos de confianza ¿Qué tal esas vacas? Muy buenísimas Pero es increíble Pero es increíble Es que todo el mundo Teatro Excelente Él se ganó una beca Sí, se ganó una beca Participó en un programa De talento digital Y así Él está enrolado En este programa Y desarrollando Estas habilidades Para aplicarlas al arte No solamente para geeks A mi arte A su arte Mejor te enseño la nota Nota fresquita Me gusta Ya Iba a ser calientita Pero mejor no Enfoquémonos Estoy aquí en Bugay He venido a conocer A Marcelo Un actor Que usa las redes sociales Para promover su trabajo Él se ha enrolado En un programa De tecnología digital La está manejando Para dar a conocer Su trabajo A través de la red Yo venía a tratar Un negocio De cierta naturaleza Un tanto delicado Son 30 mil pesos 30 mil pesos 30 mil pesos ¿Tantos? Mi nombre es Bray Marcelo Salazar Yo nací en Orito Putumayo Pero prácticamente Toda mi vida La he vivido En Buga En Valle del Cauca Yo vengo de una familia De artistas Mi papá es músico Mi hermano es músico Pero yo no sabía Si decidirme Entre la música O el teatro A la final me fui Por el teatro Y me fui a estudiar A la Universidad del Valle Licenciatura en Arte Dramático Llevaba toda una vida De artista En el escenario Actuando Luego me di cuenta Que hacía falta algo Y era como difundir O utilizar la tecnología En el arte dramático Llegó a mis manos Una convocatoria En MinTIC Que era unas becas Por medio del ICTEX Para estudiar programación web Me han enseñado Muchas herramientas Que he utilizado Para promocionar El arte que manejo Me siento muy contento De estar estudiando Ahora estamos Digamos entrando En la programación Ya como tal Y vamos a ver Unos módulos de apps Y es lo que más me entusiasma Porque quisiera Digamos desarrollar Todas estas apps Que vayan direccionadas Al arte teatral Y estas herramientas Que utilizamos En la programación Pues me han servido Demasiado Digamos para complementar Mi vida como artista Mi carrera como actor Vamos al sitio Donde ensayamos Con el grupo de teatro Bueno, esta se llama Casa en Cuento Aquí tenemos el grupo de teatro La estación ¿Qué haces ahí en la oscuridad Tiritando como un cachorro? Vamos a acabar Con esa adolescencia De una vez por todas Nosotros hicimos Varias obras Estoy enfermo Enfermo, dices A ver, ¿qué es lo que sientes? Es que yo no he pensado en eso Dame unos minutos Pues Y esta es una parte de ella Se llama El arreglo Temor pubecente Eso es lo que tienes Yo era igual a tu edad Debemos vincular Todos estos medios tecnológicos Al arte teatral Y a cualquier tipo de arte Si no quieres seguir adelante Con esto Y tus respuestas no Te llevaré inmediato a casa En un futuro Yo espero que Todas estas tecnologías Las pueda aplicar En el escenario Estamos en una era Tecnológica Y yo creo que el arte No puede quedarse atrás Ay, Dios mío Qué difícil es ser Un padre liberal Con esto de las becas El año pasado Más de 6,100 colombianos Recibieron becas Por más de 53,000 millones de pesos Para carreras de la información Wow, es increíble Y todavía Se están esperando 75,000 cupos Para llenar de estudiantes ¿Qué es un kiosco vive digital? Los kioscos vive digital Son centros de acceso comunitario A internet Para campesinos Niños Jóvenes y adultos Ubicados en 7,621 centros Poblados Entre veredas Y corregimientos De más de 100 habitantes Además de conectarse A internet Los usuarios reciben Capacitaciones gratuitas En uso y apropiación De las TIC Los kioscos Se encuentran en sedes Educativas rurales Que abren sus puertas Después de clase Para todo el público Es hora de que definitivamente Ustedes se conecten con nosotros A través de Twitter Utilizando el numeral Vive Digital TV Y nos cuenten Qué retos quieren darnos A nosotros Como el reto que tenía David De Enchufa TV ¿Cómo te fue con eso? Ah, sí Yo no sé si ustedes Ustedes conocen La gente de Enchufe TV Ellos hacen unas series web En YouTube Y han sido muy famosos Logran hasta ahorita Logran como 100 millones de views En la semana ¿Qué? Es como Estaban aquí En un hotel En Bogotá Porque vinieron a grabar Un par de cortos Con una productora colombiana Entonces fui allá Y los entrevisté Y hablamos Y eso me contaron toda la historia Vamos a ver la nota ya mismo Sí, veamos Vamos a ver la nota Bueno, como algunos jornaleros De este país Se han dado cuenta Es una canción Que todos bailarán Yo subo videos a YouTube Hace como dos años Y hoy vamos a hablar de ese tema De la viralidad en YouTube Hoy precisamente estaba subiendo un video a YouTube Y vi que la gente de Enchufe TV está en Colombia Y como esa gente sí sabe de viralidad Vamos a ir al hotel donde se están quedando A ver si nos la dan una entrevista y nos expliquen de todo este tema Yo creo que está la dirección Presentamos un proyecto de televisión que fue negado Dijeron no, no va a funcionar Y la única cosa que uno de los socios que se le ocurrió que es Cristian Moya Es socio y director de la segunda unidad Él se le dijo Ok, subamos a YouTube, es gratis No, no, tengo gripe, tengo gripe El primer boom que hubo fue el de carnaval En una semana tuvo 500 mil visitas O sea, reproducciones Me regalaron esta botellita Pero como estoy siendo operado pues Así que... Después obviamente siguió creciendo hasta Que fue el boom con el farrón En menos de dos semanas tuvimos cuatro millones de reproducciones Y obviamente fue creciendo y fue creciendo El sketch llega generalmente en la semana Ya llega a las dos millones de reproducciones En el tiempo de siete días De los creadores que vieron Inception y no lo entendieron Y al mes tenemos casi 110 millones de reproducciones Sí Bueno, resulta que estos ecuatorianos tienen 28 millones de views En un video que se llama Supercampeones ¿Ustedes saben cuánto es 28 millones de views? ¡Colito! ¡Diegueño! ¡Típico de vos, loco! Es como... ¡Waaaaaaah! Primero, nos toca registrarnos como una marca colombiana Porque en Ecuador no existe oficinas de Google ¡Sobrino! ¡Chichico! ¡Que no me diga chichico, tío! Nosotros estamos registrados como una página colombiana ¿Aló? Don Fernández Sí, ya te hago En cinco, estoy brillando la esquina No, no empieces y me ya voy ¡Mierda! Ya no, ya me voy a irse Pero primero, no te pases Los likes no vivimos Lo que se hace es Las marcas que quieren ser publicitadas Se les dice, ok, este es el paquete Esto es lo que cuesta Te ofrecemos tantos videos el día miércoles Tantos replacements en los videos En los sketches de los domingos ¿Por qué siempre es Meser? Nos ha permitido, o sea, como que dar una nueva voz De toda Latinoamérica al frente del mundo Y hacer parte de eso Es un gran orgullo para mí Entonces, esperamos que Que esta sea solo la pequeña chispa Que comience una serie de De programas, de talentos De nuevos, ajá, de nuevo contenido Para todo el mundo Toma dos Y gracias todo esto De las nuevas tecnologías Así que si ustedes quieren Salir adelante E irse de la casa de sus papás Hagan bien las cosas Vuelvanse virales Y consigan sponsors ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! Pero primero... ¡Cállate, tengo hambre! Muy interesante Como ver a esta gente EnchufeTV Ellos son de Ecuador Están saliendo adelante, ¿no? Sí, es increíble O sea, sí, a partir de YouTube Que es una plataforma Es un medio de comunicación Como cualquiera Pero a que todas las personas Tienen acceso Se puede hacer platica, mija Platica, platica Y YouTube no es el que te da la platica Sino los patrocinadores Cuando uno está... Cuando ya genera cifras Y todo Ya te captan Y dicen, bueno Pongas esta ropita Pongas estos calzoncitos Come este bomboncito Ahí está el billete, papá Claro, pero bueno Tú también puedes Tener unas ideas increíbles Ponerlas en práctica Ponerlas en un set Crear tu video Y monetizar En TIC Confío En TIC Confío Ha logrado que más de un millón Doscientas cuarenta mil personas Se sensibilicen En el uso responsable De las TIC Somos un concesionario virtual De vehículos usados El primero yo creo Que en Colombia Hola amigos de Vive Digital Tuyo y Sasa Desde Cali Donde tengo una oportunidad De esas que me encanta Compartir con ustedes Estoy con un emprendedor digital Un emprendedor es una persona Demasiado curiosa Es una persona Que no se conforma Con nada Que tuvo un gran proceso Pasar de la parte física A la parte virtual Y de verdad Quiero compartir con ustedes Todo el conocimiento Que tiene mi amigo Daniel González Montamos un modelo De negocio Desarrollado Para satisfacer Esa necesidad De cliente actual Para vender su carro usado Me rodeé De gente muy buena Que conocimos En APSCO La desarrolladora Que nosotros tenemos La conocimos En un Startup Weekend Mi nombre es Yuren Andrea Méndez Lead Developer De Reautos.com La líder de desarrollo Se encarga De toda la funcionalidad Del sitio web Yo soy Hugo Fabián García El CTO de Reautos Chief Technology Officer Encargado de la parte De investigación Y desarrollo Dentro de la compañía La parte visual En un negocio web Es fundamental Mi nombre es Sebastián Delgado Soy el diseñador Multimedial De Reautos Soy el encargado De que la parte visual De la página Sea atractiva Y logre que el cliente Encuente el carro De sus sueños Hemos avanzado mucho Y hoy en día Tenemos un producto Pues un MVP Que llaman Funcional Facturando Funcionando Y con Con la idea De mucho más De hacer mucho más En el tema Tecnológico Para el que compra Es la tranquilidad Y la seguridad De ese carro Que está comprando Se le hace toda la inspección Y para el que vende Maximizamos el valor del carro Garantizamos el recaudo Y garantizamos el traspaso Hace año y medio Tuve la fortuna Por un comentario En una reunión Darme cuenta Que existía APSCO Participamos Dentro de todas Las convocatorias Que hizo APSCO En proceso de ideación Y validación Y fuimos seleccionados Y tuvimos una experiencia De dos meses Muy enriquecedora En la cual Tuvimos la oportunidad De tener unos grandes mentores Que nos aterrizaron En muchos conceptos De publicidad Muchos conceptos Organizacional De contabilidad En el cual nos fueron Formando Y nos fueron enseñando Una metodología de trabajo Que partía Desde el usuario Del servicio Identificando la necesidad Pero satisfaciendo La necesidad De ese cliente La experiencia La seguridad En el tema Y el conocimiento Del equipo Que está atrás De Redautos Ha hecho que Todas las objeciones Que nos hemos encontrado En el camino Que no hayan sido resueltas Y la gente Utilice nuestra Nuestra compañía Para vender su carro Todo el mundo Tiene excelentes ideas Lo importante es Tomar la determinación De coger esas ideas Aterrizarlas Y volverlas una realidad Porque si las ideas No se vuelven realidad Y no se materializan Siempre van a ser ideas Bueno y ahora Vamos a ver Que nos tienen para hoy Nuestras vices María Carolina Y María Isabel ¿Tú has hecho compras Por internet? Sí señor ¿Qué has comprado? Ropa y zapatos No, nunca No No Sí No, nunca lo has hecho Sí señor Sí Hoy les voy a hablar del Ciberlunes Que es una actividad Que venimos impulsando Desde el Ministerio de las TIC Hace varios años Para impulsar El comercio electrónico En el país ¿Sabes qué son los Ciberlunes? No, no sé No Un día en el que hacen descuentos Un día de promociones Puedes por internet Y compras mediante tarjeta de crédito Ciertos días donde hay rebajas A buenas promociones por internet Y algo de cobros por internet ¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico Para las empresas Y en particular para las MIPIMES? Pues que es un canal donde Reducen sus costos de operaciones Un canal donde pueden vender más barato Pero además La MIPIME puede estar ubicada en cualquier parte del país Y le puede vender a ciudadanos Que estén en cualquier parte del país Pero o además Que estén en todas partes del mundo ¿Cuál es la ventaja para los ciudadanos? Los ciudadanos también A través del comercio electrónico Pueden comprar artículos Que de pronto en el lugar donde ellos viven No los pueden encontrar Y a través del comercio electrónico Los pueden conseguir Entonces También vemos que el comercio electrónico Es una actividad que hace crecer las empresas Que mejoran la competitividad Y la productividad de las empresas del país Por eso lo estamos impulsando El pasado Ciberlunes Fue el primero y dos de junio Fue el primer Ciberlunes de 48 horas Logramos 200 mil transacciones Que representaron unas ventas De 80 mil millones de pesos En este Ciberlunes Participaron O sea, compraron Aprovecharon las más de mil Ofertas y descuentos Y descuentos Que ofrecieron 140 compañías 933 mil ciudadanos A todos los niños y niñas Gracias por este recibimiento Para mí es muy especial Poder estar con ustedes hoy Son 488 tabletas Logramos llegar a nueve niños Por terminal en Piedecuesta Es un récord Es la posibilidad de aumentar La calidad de la educación En ese punto de vida digital He aprendido a crear nuevas cosas Nosotros estamos en estos momentos Editando unos videos Sobre los derechos de los niños Son 10 puntos Biodigital en la ciudad de Bucaramanga Esto hace parte de una inversión Cercana a los 22 mil millones de pesos Que hemos hecho Para la ciudad en materia de tecnología A través de la tecnología A través de la tecnología Y sobre todo de la apropiación de la tecnología Tiene posibilidad de las personas De aumentar su posibilidad De vivir más prósperamente Nuestro rol desde el Estado Es evangelizar un buen uso Y el uso productivo de la tecnología Y entendemos a las mujeres Como un gran desafío Para que se conviertan En las verdaderas embajadoras Del uso de la tecnología En las familias Este cuatrenio Tenemos otro reto muy inspirador Y es pasar a 2.5 millones de personas Hoy analfabetas digitalmente Volverlas en Ciudadanos Digitales Y lo que aspiramos Es que cerca del 40% de esta meta La podamos cumplir a través de las mujeres Este buen reto te tocó, Cari Me dijeron que Popayán Era una ciudad súper divertida Sí, bueno, pues yo he oído Que Popayán Es la ciudad blanca de Colombia Una ciudad linda, colonial Y tengo muchas ganas de ir a conocerla Ah, total Pero bueno, este es todo el tiempo Que tenemos por hoy No, pero espérate Tienen que... Ustedes, si quieren seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Pueden seguir al ministerio Como arroba ministerio Raya abajo TIC Igualmente en Instagram A mí me pueden seguir Como arroba David Atarban A mí como arroba tuyo Isaza Y yo, que ya tengo Twitter Me pueden seguir a Arroba I M underscore O rayita de abajo Karina Correa Y en Instagram sigo, eh Y I am Karina Sí, sí También pueden seguirnos En el canal de YouTube del ministerio Ahí pueden ver todos los programas Y las notas que hemos grabado Hasta el día de hoy Bueno, pues eso fue todo por hoy Mili, mil gracias Para acompañarnos como siempre Aquí en la casa de BB Digital Pero ya saben Esto de la tecnología va muy rápido Así que no se queden dormidos Esa es Esa es Esa es Títulado Título Títulado 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 El Com сказano Títulado